Este ejercicio lo vamos a hacer de dos formas diferentes. Una, utilizando el concepto que no surgió, que se planteó desde el principio, de que el producto vectorial de dos vectores siempre es perpendicular a los dos vectores que forman ese producto vectorial, o mejor dicho, los dos operandos de ese producto vectorial. Así que cada vez que me pidan un vector perpendicular a dos vectores, ven acá, este vector n, n le puse por normal, es perpendicular a este y debe ser perpendicular a este, lo voy a obtener, la forma más directa, es a través del producto vectorial. Después lo voy a hacer de otra manera. Yo voy a decir que mi n, mi vector n, va a ser igual a ijk, el producto vectorial de esto por aquello, 1, 3, 5, 3, 0, menos 2. Hago el desarrollo, elimino fila y columna y me queda 3, 5, 0, menos 2, menos, ahora me paro acá y me queda 1, 5, 3, menos 2, y la tercer componente es el determinante de 1, 3, 3, 0. ¿Qué me queda? 3 por menos 2, menos 6, menos 2, menos 15, son menos 17, como hay un menos adelante esto es 17, y por último, 1 por 0, 0, menos 9, menos 9. Este es el vector normal, es un vector normal, ¿sí? ¿Sí? Menos 6, 17, y menos 9. En realidad, un vector normal es cualquiera paralelo a este, que sea, k una constante por menos 6, 17, y menos 9, ¿sí? Con k distinto de 0, para que tenga un poco de sentido. Bueno, si yo verifico, este es perpendicular a este y perpendicular a este. Háganlo ustedes y se los dejo. Ahora, lo voy a hacer de otra manera. Supongamos que yo no sé nada de esto, y a mí me plantean, que esto también se usa mucho, hacerlo así, a ver, ¿cómo es ese vector n que es perpendicular a estos dos? Y mi vector n será ABC. Esas son mis incógnitas. Si es perpendicular a este, ABC, ese vector, producto escalar por 1, 3, 5, debe ser igual a 0. Y este otro también, el producto escalar de ABC, con 3, 0, menos 2, debe ser igual a 0. De acá van a surgir dos ecuaciones. Me queda, 1 por A, 1A, más 3 por B, 3B, más 5 por C, igual a 0. De este otro me queda, 3 por A, 3A, más 0B, menos 2C, igual a 0. Voy a despejar C, de acá. ¿Ven? Me queda, 3A, es igual a 2C, 3 medios de A, es igual a C. Esto lo voy a sustituir en esta otra ecuación, y me va a quedar, ¿qué? A más 3 por B, más 5C, 5 por 3 medios de C, esto es igual a 0. Perdón, por 3 medios de A, me equivoqué. ¿Qué estoy buscando acá? Estoy buscando, buscando expresar todas las componentes A, B y C en función de una sola. En este caso A, pero podría ser cualquier otra. Me queda, 1A más 15 medios, son 2 medios más 15, 17 medios de A, es igual a, este término lo paso para allá, menos 3B. Divido todo por menos 3, me queda 17 sobre 6, negativo, menos, ahora que ya puse estas dos ecuaciones, son las UC para ver esta relación un poquito más limpia, voy a sustituir en el vector, en las componentes, A, B y C, digo, A lo dejo como A, B es menos 17 sobre 6, por A, y C es 3 medios por A. Saco la A como un escalar y me queda 1, menos 17 sextos, perdón, ya la A está afuera, y 3 medios. Fíjense que ese vector es paralelo a este. Si A vale menos 6, ¿sí? Con A igual a menos 6, puedo tomar infinitos valores, pero con A igual a menos 6, el vector normal me queda, menos 6, menos por menos más 17, ¿sí? Y menos por más menos, 6 por 3 es 18, dividido por 2 es 9. Me queda este mismo vector. Pero bueno, acá ya vemos que todos los paralelos a este también son solución. Insisto en que esto después se usa muchísimo. En un tema más raro, más complicado, que se llama espacios vectoriales. Lo que se denomina el complemento ortogonal. Se plantea de esta manera. Muy bien. Hasta el próximo ejercicio.